Un buen triunfo aquí en Ayacucho. Sí, sí, la verdad que hoy tocó correr de más. Gracias a Dios, logramos un triunfo después de, no sé, cinco o seis fechas. Pero bueno, gracias a Dios, vamos con esta victoria y bueno, contentos de volver a ganar. Cuéntanos tu gol. Bueno, bien, una ahogada peleada en el centro pasado de Mauricio. Y bueno, me la centra el güey Nungaray. Y bueno, logró llegar solo a Daria y bueno, contentos de, más que el gol, de la victoria. Porque nos lo merecíamos como grupo y bueno, gracias a Dios se logró. Un buen triunfo en casa, los tres puntos quedaron. Sí, sí, yo creo que fue un triunfo que nos deja tranquilos. Hoy teníamos que volver a la victoria como fuese y bueno, gracias a Dios se logró. Se logró jugar, tocó correr de más porque Vallejo es un gran equipo y tocó correr hoy de más. Y bueno, contentos de haber conseguido este gran triunfo. Muchas gracias, Calditos. Bueno, a ustedes.